muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 11 de the space remake en el pasado capítulo habíamos conseguido reparar creo que me tengo que meter por aquí vale habíamos conseguido reparar el transbordador en el cual se había medido teóricamente el doctor kain y había muerto el doctor mercer así la operación había salido bastante bien y en este punto nos tenemos que ir a la cubierta de vuelo vale vamos para allí está esta opción no sé si me solía salir bueno la cosa es que el doctor kain teóricamente está en el transbordador pero no hemos sido capaces de meter la efigie esto fue una de las cosas que cambio del espacio original a este que ha cambiado la forma en que te lo montan que al final tienes que hacer lo mismo básicamente pero bueno la cosa es que tenemos que ir teóricamente al hangar llegando a cubierta de vuelo control de monorraíl y meter la efigie en el transbordador para llevarla al planeta eso es lo que teóricamente tenemos que hacer vamos a leer la misión de todas formas para salir de dudas pero para ubicarnos vale en la opción se están arrastrado la efigie el brazo ese necromorfo arrastró la efigie hasta la plataforma de carga tengo que recuperarla el acceso principal pasa por el hangar sólo espero que tengamos tiempo así que tenemos que ir a recuperar la efigie porque el brazo ese es como que la había recuperado vale bien pues comentaros que yo fuera de cámara en principio creo que no tenemos nada que hacer aquí en el banco yo fuera de cámara está viendo para atrás haciendo misiones secundarias que tampoco es que tuviesen era encontrar de reis historias y misiones secundarias en este punto no tenemos más ya veis que tenemos sólo la misión principal y no hay misión secundaria es decir el juego está lo hecho al completo vale y nada lo que nos falta es seguir de esto tenemos vale la misión entonces manda por aquí aquí atrás no sé si me he dejado algo estos baños probablemente los habríamos mirado y comentaros después acaso los revisamos que no cuesta nada vale no se vea absolutamente nada comentaros que desde aquí capítulo número 11 hasta el final que es capítulo 11 y capítulo 12 grabar es seguido completamente seguido vale y veremos si hay alguna diferencia con el original vale me estoy yendo para donde no es era por aquí pero ya he oído bichos ya veis que respawne he oído bichos por ayer a por aquí vale pues métete por aquí lo que sí que teníamos que mirar era el tema de los nodos porque me parece que teníamos alguno que meter creo que en el traje no a ver en la cortadora tenemos cinco nodos cadencia de tiro capacidad vale en a ver en principio en el rifle de impulsos no podemos meterle más nodos porque no tenemos nodos que nos compensen la cortadora de plasma voy a meterle estos de capacidad que nos quedan que nos quedan este y este cadencia de tiro de momento creo que la cortadora plasma muy bien podríamos terminar de chetar esos dos y en este punto entonces ya veo por aquí pústula vale la efigie está en ese punto voy a ya me acuerdo de esto está ultra cambiado pero me acuerdo y vemos que la imagen se como estamos viendo aquí como flipando un poco vale 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 cuidado no explota ahí 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 quieto quieto no te acerques vale te estaba oyendo todo el rato y aquí tenemos el luteos que es eso sí aquí tenemos cajitas para mover y luteos vale pues vamos a ir mirando todo que perdona que he pillado ahí que ostias que he pillado tú objeto clave número 13 un artefacto intrigante del pasado se puede vender en almacén por créditos vale esa no habíamos visto ninguna y de hecho no me sonaba del despiso original tampoco y no hay agua esto está hiper oscuro gente oído ah vale tenemos de estos ostias pues estos son la la ostia estos de los tentáculos son la ostia vale y me lanzan de estos que matarlo rápido pústula allí otro me queda alguno uno vale tenemos caja aquí pero es que no terminan de morir por dios son asquerosísimos estos eh has muerto ya tío si has muerto ya joder que asco tú para 25 de munición tu menuda mierda esto que es esta mejora de arma mirar que guapo se ve tú de qué es esto mejora de cañón de energía no lo vamos a utilizar pero bueno está bien no puedo correr más gente voy a tope cuando hay este suelo cuando hay el suelo es de cerdo no se puede correr más vale es lo que tenemos vale el punto donde nos lo ubica activa la grúa de carga tenemos que cargar la efigie a ver yo recuerdo una cosa y no no la voy a decir pero me acuerdo de una cosa el de especies original esta esta esto que hemos hecho nos va a activar ahí necromorfos no vale pues bueno no sé si os meteré probablemente el corte en el capítulo a este capítulo será capítulo 11 entero vale pero sí que recuerdo que era me suena que este capítulo era cortito ya lo veremos y en cambio el capítulo final era más largo si sigue siendo igual vale ya veo que ahí tenemos algo de activación pero primero primero madre de dios ya morirás hay estiaguda este es más muy malo a estos bichos vale porque para cortarles los tentáculos tienes que tener suerte justo de darle tiene poco más poco radio el que he matado aquí donde está tío que no sé si se ve que me ha quedado aquí en los muebles colega y se quede moviéndose que asco por dios vale estabilización me gusta pues lo que os digo antes de activar el botoncito ese hay aquí algo nos looteamos toda la sala ah es que es esto ah es esto lo que tengo que activar pues yo pensaba veis que en el centro hay unos paneles pensaba que íbamos a tener que activar aquellos vale pues no vale pues se ve que son estos se ve que es este me ponía activar aquí grúa y tenemos aquí también otro de estos de estabilización con esto me parece con esto me parece que hemos dado la vuelta al ruedo completa habríamos venido nosotros de ese ascensor de esa zona me parece sí me parece que hemos hecho al 360 le damos al botoncito para activar la grúa cargador activado y con esto cargamos envío 782 mal alineado la recogida puede retrasarse vale la cigi está mal alineada con lo cual que teníamos que hacer vale vamos vamos no 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 quieto 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 ahí quieto ahí estos son de los de piernas cuidado este que no está muerto que lo que os comento de munición de rifle impulsos vamos bien de lo que vamos mal a ver cargador activado como le he pillado a este estás muerto tío justo te he pillado saltando estás muerto claro cuando están estabilizados no sabes ya viene por aquí no sabes si están muertos o no están muertos entiendo que sí que lo que os digo que de munición de rifle de impulsos vamos bien de lo que vamos bastante jodidos es de munición de plasma por eso voy a intentar rentabilizar o sea no utilizar el la cortadora de plasma un poquito de momento quien ha gritado quien ha gritado quien ha gritado vale viene de los que explota vale bien 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 el puente de acceso impide la transferencia venga tío no te mato no te mato en serio venga venga saca saca bueno pues nada no saques no saques toma por culo al final al cuerpo con el rifle de impulsos a esos que te sacan los tentáculos si que ya voy que ya voy pues casi casi te salen más a cuenta dispararles al cuerpo y fíjate que me acordaba tú cuando os he dicho he entrado a esta sala cuando he entrado a esta sala os he dicho me acuerdo de lo que pasa aquí me acordaba de que de aquí te salían brazos recuerdo me suenan que eran cuatro hemos matado dos precaución el puente de acceso impide la transferencia pero ni todo me he comido un sustaco gordo eh o sea en el momento en el que me ha salido ni me acordaba vale eh ahora eh las mierdas estas vuelven a impedir el paso habrá más alerta obstrucción en raíles de carga si si a ver habrá más púsculas por ahí ve hostia no 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 quieto vale vale otro viene otro viene otro vale quieto alerta obstrucción en raíles de carga vale llevamos el rifle impulsos todo lo cheto que lo podemos llevar pero ni todo había que chetarlo más lo que pasa es que para chetarlo más el rifle impulsos habría que comprar la mejora esta para chetarlo del hostia había un nodo y no lo he pillado alerta obstrucción en raíles de carga habría que comprar la mejora de oh lo había ah no no si que lo había pillado vale pues me debe de estar ah mira tío había que una pústula que no la había visto vale sigue pasando la efigie tucu 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 hasta aquí va a pasar bien quizá quizá aquí se va a atascar mira otro de los que explotan se va a atascar aquí otra vez no me viene otro vale me viene otro y yo veo mal a ver pilla esto y por el otro lado no vale se ve muy poco gente se ve muy poco eh estas bombas de puto cerdo por detrás el puente de acceso impide la transferencia ¿te he matado? si no 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 justo 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 cargando a ver realmente si me subestimo los nodos estos de recarga recarga no es necesario pero luego el puente de acceso impide la transferencia luego hay veces como esta que te pillan recargando recargando y sin papel y te viene te habría venido bien haberte metido nodos en en velocidad de recarga pero siempre ese tema lo dejamos como va precaución el puente de acceso impide la transferencia que si que si que voy que voy que voy pero es que aquí me muevo como puedo es que cuando piso este suelo gente no puedo correr es bastante pestoso te hacen como como que no puedas moverte libremente como no se me explico como que te va agarrando el suelo bien ahora levanto el madre mía que pesada que pesada tú la ia bueno la voz bien ninguno más pues creo que ya estaría no hemos dado la vuelta al ruedo hemos dado con la efigie la vuelta completa detecto una transferencia de carga a la plataforma del hangar la efigie bien hecho señor Clark ya vamos Kain su ruta de vuelo pasa por la esclusa 19 llegaré hasta allí desde el núcleo informático para recogerla si allí estaremos puedes llegar sola hasta la esclusa no veo movimiento en las cámaras voy a intentarlo deseame suerte vale esta fase está en todo está hecha ya hemos mandado ruta con Kain en el hangar ah vale 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 ahora es lo que yo recordaba no me acordaba de esto de que teníamos que venir aquí o sea de esta fase intermedia ahora es cuando tenemos que ir al hangar a cargar la efigie en el transbordador de eso sí que me acuerdo o sea de esta sala me acuerdo pero no me acordaba que teníamos que venir a esta sala vale entonces seguimos por aquí ahora vamos al hangar estamos a tope vamos al hangar espérate era por ahí al hangar inicial por así decirlo al hangar donde nosotros llegamos cuando vinimos cuando llegamos a la isimura esta es la sala ah no este es el monorail vale vale y aquí entonces nos tendremos que ir vale perdona entonces no es aquí vale pues entonces a donde me tengo que ir no es monorail ah por la otra a la sala de vuelo vale pero estamos en el mismo sitio vale ascensor madre mía estamos en la misma parada por así decirlo vale bajamos mi hermano en el monitor está junto a la esclusa no dejes que este sitio te afecte Kendra no no tenemos tiempo está flipando está flipando no está ahí puedo conseguirlo si voy corriendo bueno Kendra Kendra también está viendo visiones ¿por qué se ve tan poco tío? esto es lo que os digo esta es la sala por la que nosotros llegamos vale la primera sala dentro de la isimura se han detectado anomalías peligrosas cuarentena activada aquí fue donde murió nuestro primer compañero Chen el que luego mata a Hammond que se transforma en necoromorfo pues murió aquí vale bueno lo transformaron aquí esta fue la sala donde lo transformaron nosotros lo vimos desde desde la grada nosotros lo vimos desde justo esa sala nosotros lo vimos de ahí activamos aquel panel de botones y a Chen lo matan justo aquí en este punto creo que hay veces que no sé si han muerto otro uno ha muerto otro venga ¿qué dices tío? pero ¿cuál te sale de aquí? Dios no, 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 no no, no este es de los que se trae tan corta vale está muerto bien uno más no pues aquí hay muchas veces que como no sabes si están muertos o no están muertos continúas disparándoles y se te va la munición centena levantada vale ahora salimos al hangar por aquí señor Clark su compañera ha subido a bordo me llamo Kendra Daniel espera Isaac ahora trae el transbordador es decir Kendra ha subido al transbordador donde está el doctor Kain vale que esto era hora no podemos ejecutar los controles de carga automática se dan los daños que ha sufrido la nave perdemos el tiempo la gnosis colectiva está ahí abajo tranquilo Kain desconectaré la gravedad en el hangar y podré cargar la efigie de forma manual muy bien no tranquila Amelia lo entienden joder Amelia está flipando el doctor Kain está hablando con Amelia también está flipando ¿no? vale es decir ahora nosotros tenemos que cargar tenemos que desactivar la gravedad para poder cargar la efigie que si no me equivoco está allí al fondo en el hangar por debajo y meterla en el transbordador para llevarla al planeta vale pensaba que era otra escenita ahora pero debe ser luego tampoco me acuerdo al 100% bueno ahora desactivamos entonces la gravedad efectivamente vale entrando en gravedad cero ya veo por ahí luteos vale no sé si estos paneles de arriba son con los que luego modificamos vale los railes tal y cual vale pues voy a ir primero por arriba y luego por abajo ¿dónde se me ha ido? ¿dónde se me ha ido el lute de la caja? no también dar la siguiente vez pisarlo en vez de darle un puñetazo no sé qué pasa con el lute de la caja no sé si lo he pillado directamente o qué ha pasado vale pues todos estos paneles son los que luego con los que luego si no me equivoco modificamos los railes pero se ve que están sin energía o algo así ¿no? nos pone control de pista desconectado desactivado tal y cual eso es vale pues el luteo de la zona de abajo igual luego vale ya veo batería teóricamente la efigie debería de llegar aquí la efigie que llega aquí no tiene nada que ver a cómo estaba ubicado en el a ver este sí que me lo ha dado mira nodito en el original tenemos batería pillamos esto vale esto sí que me dan bien el otro igual lo he pillado demasiado rápido no me ha dado tiempo ni a verlo tenemos aquí también taquillas vale estas baterías ¿dónde tengo que meter la batería? he visto el hueco pero no lo he llegado a ver a ver tú quedad aquí en la esquina un segundito por favor a ver esto tenemos que activarlo sí o sí entonces esto empieza a salir y va a llegar un momento en el que eso es eso es vale vale y y ¿dónde hostias meto yo la batería? o sea ahora hay que empezar a alinear las vías para que venga la efigía hacia aquí pero ¿dónde era eso? ahora lo veremos voy a primero a revisar esto que probablemente revisando todo esto lo veamos ah vale aquí 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 vale ya te he visto ya te he visto tenemos que meter la batería esta en aquel de allí teóricamente y con esto activamos los paneles de arriba para poder ah si hay otra batería ahí ¿qué dices? hay dos baterías vale 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 te he visto hay otra hay otra quieto what the fuck ¿qué ha pasado con este? ¿qué ha pasado con este? se ha desintegrado vale vale dame munición dame munición que me vendrá bien hemos metido entonces la batería pero ahí tenemos otra batería nos regalan baterías que raro ¿no? que raro bueno primero vamos a lutear todo y ahora vamos a ver el disyuntor ese porque claro hemos metido una batería pero había un disyuntor podemos activar una función u otra a ver como lo han puesto porque si no han puesto difícil el tema vale por aquí no sé si me dejaré algo por aquí abajo supongo que no supongo que ya no habrá más loot igual me puedo dejar alguna cajita o algo pero bueno suficiente suficiente vamos donde el disyuntor a ver este disyuntor ¿qué me dice? vías ferroviarias de cargamento o cargando transbordador vale primero hay que activar las vías ferroviarias vale pero tengo otra batería la otra batería no la puedo ¿a dónde van esas? esa roja no puedo meter la otra batería en otro sitio esta batería me da que la tengo que poder meter luego igual cuando se me abra esta puerta vale la cosa es que en teoría la energía de las vías digamos de las vías que se tienen que mover ya está en azul y tendré que empezar a mover desde allí y el que no me case ir moviéndolo control de pista este ¿dónde estás? aquí no 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 yo se han lanzado esta habitación pero ya veis que se me ha ido de varetas quieto se desintegran colega le he dado a este sin querer otra vez a ver hostias que está aquí tú que hay otro puta madre no mueren ni pa' dios estos estos como no les des bien a estos habría que darles con cortadora ¿dónde está? ¿qué ha pasado? ¿por qué ha parado? ah porque le tengo que dar a este ¿no? vale vale alineamos este 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 que está aquí este cargador aquí está de fantasma sigue 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 hasta 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 el final vale lo tengo que volver a revirar lo que veo por la orientación ¿dónde estás? ¿dónde estás? dios aquí no tengo que salir muy bien carga 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 vale y ahora le giro por aquí ¿qué ha pasado? ah que va pa' allí ah claro claro que va pa' allí a ver a ver ¿me vas a dar lo mío? ¿dónde? ¿dónde está? ¿qué dices tío? ¿dónde? ah que es otro hostias ya te decía yo que me parecía que no había muerto era otro tub vale restablece la gravedad en la plataforma del hangar ya tenemos ubicada la FG justo debajo y ahora me quedo con la mosca de pa' que sirve la otra batería que teníamos otra batería por ahí vale y ahora entonces activamos gravedad saliendo de gravedad cero con la gravedad ya hemos metido la FG y ahora me monto yo en el transbordador ¿no? la lógica la lógica es esa reúnete con Kain en el transbordador teóricamente ya tenemos la FG cargada y nos vamos a X7 nos vamos al planeta teóricamente ¿vale? y la hija de perra de Gendra Daniels nos roba el transbordador y se va dijimos que iríamos juntos lo siento Isaac no podía confiarle en la FG ¿Qué haces? lo que me envió a hacer mi departamento aunque el valor no me haya ayudado como pretendía ¿departamento? ¿Quién eres? trabajo para el gobierno de la tierra tengo que enmendar un viejo error os dije a Hammond y a ti que nos acercárais a Aegis VII el planeta era un gran experimento gubernamental la efigie el artefacto divino es de fabricación humana eso es imposible es un mundo alienígena joder que la desenterraron los mineros después de que la pusieran ahí hace cientos de años ni Kain se había dado cuenta encontraron la primera efigie en un cráter de la tierra aquella eres real alienígena tanto que inspiró la aparición de la uniología nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roja pero necesitaban un lugar para probarla Aegis VII y ya has visto el resultado da auténtico miedo pensaba que los antiguos informes eran pura histeria hasta que vi lo que he visto sellaron el sistema y ocultaron los registros rápido y sencillo hasta que pudo más la codicia de la CF los muy imbéciles destrozaron a Aegis VII y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás así que el gobierno de la tierra te envió a taparlo todo mierda tenemos que devolver la efigie si alguien se topa con Aegis VII no es la primera vez que la hacemos desaparecer he visto como la efigie te fría el cerebro debemos contenerla y a ti también en este juego veo que si te sirve de algo formamos un gran equipo profundizan más en el tema de la unión es como a ver evidentemente nos la ha jugado pero no le ponen de tan mala a esta le dan como más contexto a lo que hace le dan más más sentido a lo que hace que en en el despacio original bueno continúa el tema yo eso lo que hay que hacer en la sala de control de vuelo tienes que venir por favor todavía podemos escapar no tenemos mucho tiempo y teóricamente nos tenemos que reunir con Nicole en la sala de control de vuelo con Nicole teóricamente con Nicole protocolos de evacuación de cubierta activados vale para ver como solucionamos este tema porque nos hemos quedado aquí varados en la Isimura nuestra única alternativa era bueno la nuestra y la de la humanidad coger el transbordador y devolver la efigie al planeta para que se calmasen los necromorfos la agnosis colectiva y nos ha robado Kendra el transbordador entonces todo nuestro plan a la mierda como lo solucionamos Nicole ahí estás menos mal que estás aquí la nave se cae a pedazos sé lo que has sufrido tu investigación Mercer lo que pasó entre nosotros no tenemos que hablar de ello quiero que sepas que lo siento por todo no te preocupes Isaac sabes que te perdono te quiero vale pero hay esperanzas recupera el transbordador y pilótalo en remoto desde aquí trae la efigie y llevémosla a Aegis 7 puedes hacernos uno de nuevo solo quiero arreglar las cosas pues hagámoslo juntos hacernos uno de nuevo y aún y todo Isaac con esa frase no se entera de nada esa frase no viene a cuento esa frase es necromorfa total bueno iniciamos la recuperación del transbordador clicamos un botón y hackeamos el transbordador para que venga recuperando transbordador USG09 preparando procedimientos de anclaje remoto joder Isaac que estás haciendo sé que por fin estoy haciendo lo que debo no me jodas mierda atención lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG09 cápsula de escape mierda lo hemos perdido no importa no escapará de su destino nadie puede recuperamos el transbordador pero Kendra se ha lanzado al planeta en una cápsula de escape o sea Kendra va al planeta ahí se queda el tema de momento y siguiente paso pues digo yo que es esperar a que venga el transbordador otra vez por remoto ahí viene ahí viene ahí viene Isaac lo sé el Ishimu está condenado si nos subimos al transbordador no habrá vuelta atrás no te preocupes vete reprogramaré el transbordador para llegar a Aegis 7 nos vemos a bordo hombre se queda por una vez nunca lo haré se queda por una vez digamos a Isaac sin tener que hacerlo todo hace está dicho reprogramaré el transbordador desde aquí y nosotros vamos como un señor a subirnos al transbordador vale hostias madre mía la de ticos que hay que meterle esto bien pues nos vamos entonces al transbordador si no recuerdo mal no había ya más rollos creo que ahora sí que es la buena me parece y me parece que sería el final del capítulo aunque ya os digo que este vale joder ya morirás vale ha habido una explosión o algo se mueven historias por ahí mira 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 esto looteamos aquí todos los cuerpos dame lo mío y ahora sí que sí nos montamos ya en el transbordador ahora sí transbordador vacío todo para nosotros aquí está el doctor Kain también flipaba en colores espero que no haya loot por ahí historias pues venga para dentro nos metemos en el transbordador y nos vamos junto con la efigie a allí 7 ojo vas a marchar del Isimura y no podrás continuar no podrás volver pues venga lo hemos hecho todo aquí he hecho todas las secundarias he recuperado todos los DRIs nunca he dudado de ti Isaac sabía que volverías a Pony ¿estás lista? sí volvemos a estar juntos nada podrá detenernos no esperaba despedirme del Isimura así bueno se nos monta Nico nos vamos allí 7 calma estoy bien sí estás bien de cojones ¿quieres miedo Isaac? no contigo me enfrentaré a lo que sea pues viajemos juntos todo esto empezó en el núcleo del planeta que guau Daniels dice que el gobierno de la tierra construyó un experimento que abandonaron hace cientos de años esta roca será la que estaba extrayendo el Isimura ya estamos en el planeta cuando no estamos listos un milagro da tanto miedo como una pesadilla el planeta está inquieto hambriento intentará comernos vivos pero tenemos la efigie todo volverá a la normalidad seremos uno de nuevo vale aquí teóricamente se va a terminar el capítulo número 11 tácticas alternativas y empezará el 12 que es al espacio vacío yo no voy a hacer ni cortes así que en cuanto entre ese capítulo lo dejamos gente y nos vemos en el siguiente yo creo que será aquí porque era aquí la otra vez vale era aquí en el original era aquí justo cuando llegas efectivamente terminamos tácticas alternativas y comenzamos capítulo número 12 al espacio vacío pues nos vemos en el siguiente gente y comenzamos el capítulo final de The Despair Remake de The Despair Remake de The Despair Remake The Despair Remake de The Despair Remake el el ¡Suscríbete!